¡Somos de la Centenaria Manda de Musicos del Cantón Girón! Invitamos para el día viernes 29 de junio en la Casa del Pueblo al Gran Concierto, a partir de las 20 horas. Estaremos interpretando temas de compositores jironenses acompañados de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cueca. Y además contaremos con la presencia de más artistas jironenses en un concierto de gala. ¡Nos esperamos! ¡No vale!